La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días A ti Señor levanto mi alma Las sendas del Señor son misericordia y lealtad Para los que guardan su alianza y sus mandados Y el Señor se confía por sus pies Y les da a conocer su alianza A ti Señor levanto mi alma A ti Señor levanto mi alma Amén 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 Amén